Dejo caer una gota de mi sangre. Itinerario espiritual con Jesús. Revelaciones de Jesús dadas a un alma pequeña. Vigésimo sexto día. El cielo está lleno de nubes. Ven junto a la cruz. Quisiera escucharte hasta la noche. He observado desde hace mucho tiempo que sabes tomar muy bien tantas cosas como el tiempo, la amistad, la lealtad, la ayuda, el amor y otras cosas de los demás. Pero no sabes dar nada a nadie o tal vez no quieres. Tomas, usas y descartas. Literalmente tiras lo que ya no te sirve o que ya no te gusta. Ah, sabes hacerlo bien y muchos caen en tus buenas explicaciones. Sabes manipular a todas las personas que se te acercan. Tienes un arte particular. Sabes engañar a todos y ríes a sus espaldas. No solo eres egoísta, eres mucho más. Nunca te concedes. Piensa solo en protegerte, en acumular cosas, bienes, placeres, aplausos, cumplidos, aprobaciones, dinero, así como poder, ilusiones, vanidad, todo lo que te da bienestar verdadero o aparente y no lo compartes con nadie. Solo usas a los demás para tu gusto y satisfacción, como si todo y todos fueran juguetes. Eres tan pobre y miserable, porque eres tan rico que no sabes dar nada de ti, ya que nada sale de ti, como si fueras un manantial sin agua o como un árbol seco que solo sirve para quemarlo. Todo está seco y cerrado en tus depósitos, en la caja fuerte de tu corazón y de tu alma. Pobre pequeña alma, eres la avaricia en persona. Estás tan doblada sobre ti mismo que no ves ni siquiera el color del cielo. No sabes disfrutar de nada, porque la codicia se come tu pan y luego lo escupe. Porque debes conservarlo y nadie tiene que cogerlo. Si tienes tiempo para hacer algo, tal vez el bien a alguien. Eres tan avarro que una gota de tu tiempo te la haces pagar con intereses. De hecho, tú has inventado esa horrible frase, que el tiempo es dinero. Pero, paseas horas y horas pensando cómo puedes aumentar lo que tienes, solo para luego acariciar la idea de tener. ¿A quién le hace daño tu avaricia? A ti. Tú eres su primera víctima. No sales con amigos porque no te apetece gastar tu dinero. O si sales con ellos, siempre busca una excusa para que te paguen todo. No puedes divertirte porque estás angustiado por el precio de lo que haces o compras y siempre piensas que estás gastando un dinero que luego no tendrás. No eres capaz de hacerle un regalo a nadie, ni siquiera a ti mismo, porque no puedes desprenderte de ese dinero y todo cuesta demasiado. Si te has de comprar una cosa, vas de una tienda a otra, esperando encontrar la misma cosa a un precio cada vez más bajo. Pero no porque seas pobre y no puedas gastar. Si así fuera, estarías justificado, sino solo por el gusto de conseguir y de haber ahorrado tu dinero, que así permanece a salvo contigo. Si alguien te pide ayuda y realmente la necesita, puede ser hasta tu madre. Dentro de ti encuentras enseguida una excusa o algo para justificarte, aunque fuera tu tiempo o tu amor. ¿Te acuerdas de aquella vez que tu padre estuvo hospitalizado con sospecha de infarto? Tu madre te pidió que pasaras la noche con él y solo había un pequeño silión para sentarte al lado de tu padre. ¿Te sentiste tan afligido, pequeña alma, ante la idea de sacrificarte por una noche en ese sillón y no poder dormir cómodamente en tu cama, que inmediatamente te vino la fiebre con tal de no quedarte? No era solo egoísmo, era profunda avaricia de tu corazón, no dar nada y siempre conservarte a ti mismo. Así el egoísmo se vuelve el hijo predilecto. Si tú vieras y te acordaras de dónde vienes y a dónde estás yendo. ¿Qué te crees, que vas a disfrutar de todo lo que has acumulado o lo que no quieres gastar o dar? Yo, Jesús, deseo ayudarte y enseñarte a gozar de la pobreza. Dejo caer una gota de mi sangre sobre tu cicatriz cerrada para reabrirla y hacer que salga todo el mal, ese dolor que te ha hecho ser un pedazo de madera inanimada, una piedra muda. Deseo curarte, porque tu avaricia es el miedo a quedarte solo contigo mismo, sin amor, ni luz, ni paz, para eso utilizas todo y a todos, para llenar los vacíos, los mil vacíos incolmables que tienes dentro de ti, que te miran y te dicen no. Dejo caer una gota de mi sangre para que te sientas amado y así tú también puedas amar y amando puedas vivir un nuevo amor a tu pobreza, pero conmigo, junto a mí. Una gota de mi sangre para bendecirte con ternura y con mi corazón, líano de santa pobreza. Espera, añado una gota más para purificar tus sueños y ya no decir mío y yo, sino para aprender a decir tuyo y tú y luego decir nuestro y nosotros. Gotitas, gotitas. Pequeña oración de cada día. Gota de preciosa sangre, confórtame, purifícame, libérame. Gota de preciosa sangre, lávame, sáname, mojame. Gota de preciosa sangre, bésame, acaríciame y bendíceme con tu tierno amor. Dejo caer una gota de mi sangre. ¡Gracias!